Aproximadamente un millón de contribuyentes en todo el país ahora forman parte de un catastro denominado Régimen Impositivo para Microempresas. Para conocer en qué consiste, dialogamos con la economista Mónica Ávila, directora del SREI en Morona, Santiago. El Régimen Impositivo para Microempresas fue creado en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. En esta ley establece que los contribuyentes que tienen ingresos menores a 300 mil y que tienen hasta 9 empleados van a ser catastrados y registrados en la base del SREI en este Régimen Impositivo para Microempresas. Ahora, hay contribuyentes también que, o actividades que indican que el reglamento lo establece en el 253.2, actividades que no van dentro de este Régimen Impositivo de Microempresas, como son las comercializadoras de combustible, los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia, los de servicios profesionales, los de la construcción, de lotización, los de servicio de transporte público. Entonces, todas estas actividades no van dentro de este Régimen de Microempresas. Los contribuyentes que van en el Régimen de Microempresas tienen que revisar en la base de datos del SREI, existe en la página del SREI, www.sri.gov.es, en la parte de menú, y le revisa donde dice Catastro. Ahí el SREI publica cuáles son los contribuyentes que deben, que pasan a este Régimen Impositivo de Microempresas. Y aquellos contribuyentes que pasan a este Régimen, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, antes un contribuyente hacía las declaraciones cada mes, tenía que hacer la del 104 y la del 103, en total al año 24 declaraciones. Entonces, ahora con este Régimen Impositivo lo que va a hacer son dos declaraciones cada semestre, cada semestre, la del primer semestre, la del segundo semestre, un formulario 100 y eso del 104. Igual del 103 también nos tienen que hacer una declaración semestral. Los contribuyentes del Régimen Impositivo para Microempresas pagarán el impuesto a la renta en dos cuotas al año específico. Claro, los contribuyentes ahora lo que tienen que hacer es el pago, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta va a ser en dos cuotas, la primera de enero a junio y la segunda de julio a diciembre. Sin embargo, por esta ocasión existe la disposición transitoria en la que especifica que solo por el año 2020 el pago del impuesto a la renta lo tienen que hacer conjuntamente en el mes de enero, que es enero 2021. Y el pago es del total de los ingresos el 2%. En este pago del impuesto a la renta es un poco diferente a lo habitual cuando los contribuyentes que tienen su actividad que no estén dentro del régimen de microempresas, lo que hacen es aplicar la tabla del impuesto a la renta de su base imponible, es decir, sus ingresos, sus gastos, le genera una base imponible y esa se aplicaba a la tabla del impuesto a la renta. En el caso de los contribuyentes del régimen de microempresas va directo el impuesto, es el 2% sobre los ingresos, pero solo de las actividades, en este caso las actividades empresariales, las que están dentro de este régimen, excepto todas aquellas actividades que les habíamos mencionado y que están dentro del artículo 253.2 del reglamento. También hay, por ejemplo, este pago que realizan los contribuyentes por el impuesto a la renta, se constituye un crédito tributario cuando el contribuyente haga su declaración del impuesto a la renta de manera general, donde aplica la tabla del impuesto a la renta y este impuesto lo servirá como crédito tributario, este del régimen de microempresas. El plazo para solicitar ser excluido del régimen impositivo para microempresas ya terminó, indicó Mónica Ávila. Para salir de este régimen el contribuyente tiene que llenar una solicitud, pero tenía un plazo, por ejemplo, del primer catastro era hasta el 30 de junio, donde el contribuyente que se veía que estaba en este catastro revisaba y solicitaba mediante un formulario, una petición en la que decía cuál es su actividad económica, cuáles son sus ingresos, cuántos empleados tiene y solicita la exclusión del régimen de microempresas. La administración tributaria analiza, revisa si es que es factible y procedente, se le emite la resolución de exclusión, caso contrario se emite la resolución de negación o si es que está fuera de plazo, se están emitiendo y notificando los oficios respectivos informando que está improcedente, porque ya pasó el plazo para presentar su petición. Ahorita no, ya pasaron porque hubo ya un catastro también en septiembre y ya pasaron los plazos para que el contribuyente pueda presentar su solicitud, su petición. Sin embargo, debe mantenerse y revisar cuáles son sus actividades económicas. El SRI está actualizando hasta diciembre del catastro del año 2021, para el año 2021 hasta diciembre de 2020, seguirá actualizando sus bases de datos. Y el contribuyente deberá revisar si es que el mismo SRI, al revisar que es un contribuyente de una actividad excluyente y que no tiene que estar en el régimen de microempresas, el SRI también le va a quitar de la base de datos del catastro del régimen de microempresas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.